Estamos aquí, en el release party de Easy Money Baby, Mike Towers, su disco que viene a abarcar, como hay que los presidentes en Gran Turcia, en el ambiente, Easy Money Baby, go get it. Yo me hablabas que te gusta de mí, que siempre estoy de cucho, de prada, tú tienes claro, de que todo el que la hace la paga, y de que todo en esta vida algún momento se acaba, que va a ser hoy, estoy cerca, te espero, me voy, en que prefieres que te monte en un belly, un roll roll. Easy Money Baby, la pista prácticamente ya, sé que va a ser el poder agradar al público y al fanático, mi segundo cariño, y por el tema que es más que siempre, y gracias de corazón por venir siempre, ponerme en huevo a mí a los míos, para darle pasión. Papi, dente a Plumera, Menin Black, dale play a Menin Black y de Plumera, meten el pie. Papi, dente a Plumera, meten el pie.